El 29 de mayo de 2019, en el auditorio de la Comandancia General, Hermanos David y René Tejada Peranta, se realizó ceremonia de condecoración de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas CEFAP a miembros del Ejército Benicaragua por su contribución a la seguridad, el desarrollo de asuntos de interés común, proporcionar un nivel óptimo de defensa contra las amenazas a la paz, la libertad y la asistencia a la población ante situaciones de desastres naturales. El Comandante en Jefe del Ejército Benicaragua y Presidente del Consejo Superior de la CEFAP para el periodo 2019-2020, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, impuso la Medalla de Plata de Tercer Grado de la CEFAP al General de Brigada Leónel José Gutiérrez López, Cruz de Plata de Segundo Grado de la CEFAP al General de Brigada Juan José Membreño López, Medalla de Operación Humanitaria de la CEFAP a cuatro oficiales, dos sargentos y cuatro soldados. Distintivo de la CEFAP a 15 oficiales y un auxiliar. Asimismo expresó, En nombre del Consejo Superior felicitarlos y reconocerles el desempeño que ante la responsabilidad de los cargos que tienen en el Ejército Benicaragua y la interacción en diferentes ámbitos con las estructuras militares que conforman la CEFAP han hecho méritos suficientes para tener hoy en su pecho estas condecoraciones y distintivo. Participaron en la ceremonia, Comandancia General, Oficiales Generales y Superiores Miembros del Consejo Militar, Secretario General Pro Témpore de la CEFAP y el agregado militar y aéreo de la República de los Estados Unidos Mexicanos. El Ejército Benicaragua cumple sus tareas y misiones. ¡Todo por la patria!